Silvana Torres acusada de acosar a la mejor amiga de Yailin, la más viral Kika, como podemos ver en pantalla, es la mejor amiga de Yailin Kika es una nacional haitiana La cual ha tenido una vida muy popular en la República Dominicana Desde mucho antes, vamos a decirlo, de ser amiga de Yailin como tal O de proyectarse como su mejor amiga Vemos a alguien que supongo yo que es Dieter Offerman Porque la página que publicó este capture o de donde yo lo tomé Fue de Fulfarándula, o sea, créditos a Fulfarándula Le pregunta, cuéntame, ¿es ella la reportera? Y le responde Kika, buenas tardes, sí, es ella Ella es una falta de respeto porque ella, Camila y yo fuimos a cenar Y ella fue atrás de nosotras grabándonos Nos agarró desprevenida y fuimos a decirle educadamente que borrar el video Porque comenzó a hacernos preguntas fuera de lugar Y dijo que no lo iba a borrar porque en su país graban así Y eso fue una falta de respeto Que ella vaya atrás de nosotras a grabarnos así Eso no se hace Y si trabaja como con Uco, debería de decirle que se maneje profesionalmente contigo Ah, si trabaja contigo, perdón, como con Uco Quiero aclarar una cosa En mi país la cultura de los reporteros no existe como tal O sea, esta jodienda de que tú llegas al país y 40 reporteros te andan esperando en el aeropuerto Eso no existe Que tú sales de tu canal de labor y te andan esperando No existe Un lacito no existe en mi país Eso de que van detrás de ti, te acusan y te meten en el carro Eso no existe En mi país eso no existe Entonces mayormente en mi país la parándula que se hace es lo que yo hago aquí Tomamos cosas de las redes sociales y lo platicamos O lo que dijo Juan en su programa de televisión lo replicamos acá Platicamos sobre qué sé yo, qué tal el francejo se dejó de su pareja Pero porque los dos comenzaron a tirarse indirectas a través de las redes O sea, como que esa cultura del reportero de Oiga, qué piensa de tal cosa Eso no existe Entonces a veces yo entiendo que es muy un poquito brusco Enfrentarse con algo distinto a lo que uno tiene acostumbrado En el caso de Silvana Toparse con un país donde la cultura De la parándula, del entretenimiento No aborda como tal A lo que son los reporteros Por ejemplo, esto de que tal perensejo se anda tirando con tal perensejo Y llega un reportero a su casa a preguntarle qué pasó Eso no existe O sea, mayormente la gente está pendiente de las redes sociales A ver qué va a decir el artista Qué va a decir la comunicadora como tal Tal vez ustedes celebren eso Pero a mí me resulta muy aburrido Yo prefiero la parándula peruana La parándula ecuatoriana Donde la gente se insulta Donde está el reportero Donde existe un Un Porque Empezó siendo mujer Pero eso no lo define Empezó Lo dije, ¿verdad? Ya no lo voy a No lo borré Déjalo ahí mismo Donde hay un lacito Donde hay un diéter Donde hay un Luis informe Creo que aquí se hace Que se llama el vegetorio ¿Verdad? Entonces están estos reporteros Los cuales De una u otra manera Van detrás de la información Como decía Dieter Él no es reportero de oficina Ay, gran calidad moral Para hablar de profesionalismo Entonces Como que ese tipo de cultura En mi país No existe República Dominicana Es un país Que tiene una estructura De farándula O de entretenimiento Muy insípida Y muy aburrida A lo personal A mí no me gusta Y Yo amo La farándula mexicana También cabe destacar O sea, como que este acoso De Perdóneme Por eso me entretiene Verlo Vivirlo Yo sé que tiene que ser difícil Que tiene que ser incómodo Que tiene que ser Ay, Dios mío Agotador Pero verlo A mí me entretiene Yelín hace Declaraciones Ah, bueno Vamos a terminar con esto Bueno Qué tristeza por Kika Y por Camila Camila es una youtuber Igual dominicana Que yo Igual que yo Dominicana Que es Viene siendo también Muy cercana a Yelín Vienen siendo como Muy amiga de Yelín Lo que es Kika es como La mejor amiga de Yelín Camila Viene siendo como Amiga también Como confidente Muy cercana a Yelín Y Siempre como que Ellas andan juntas Entre ellas tres Siempre andan juntas Todo el que del patio Sabe Más o menos Los lugares que frecuentean Bueno Son muy unidas entre ellas Desde mucho antes De que Yelín Fuera la gran figura Entonces Por eso que ustedes Pueden visualizar La unión que se tiene Entonces Siendo Continuado en el tema Decir que esto Un poquito desagradable Más por el contexto De que tal vez Kika no está tan Acosumbrada A este tipo de cosas Porque lo repito En el patio No existe este tipo de Vainas De hecho Si podríamos hablar De reportero Está reconocido Pero no es un reportero Como tal Porque como bien Me indica su nombre Reconocido O sea Va detrás de las figuras Que son Semi reconocidas Y como que Dice Ay mira El reportero Está en esta discoteca Disfrutando Blablabla Pero Nada fuera de ahí Entonces por eso Tal vez Kika se sintió Un poquito Aludida Y agredida Hay gente Que comenta Cosas como Ay estos En mis famosos No se adecúan En México La pasan peor En Hollywood Le pasa tal vaina Es que no hay el hábito No hay la costumbre ¿Tú entiendes? Cuando no hay el hábito Cuando no existe la costumbre Algo que te venga de repente Te saca de tu psiqui Te saca de tu paz Te saca de tu control Entonces En el Ecuador Eso es permisible En mi país No Porque no hay el hábito No hay la costumbre Quisiese yo que sí Entonces ¿Me entendiste? ¿O me entendiste? Porque yo creo Que yo sí me entendí Así que ¿Qué? Continuamos